Sapo y Cepo inseparables Escrito por Arnold Lovel El jardín Sapo estaba trabajando en su jardín. Cepo pasó por allí. ¿Qué jardín tan bonito tienes, Sapo? Dijo. Sí, contestó Sapo. Es muy bonito, pero da mucho trabajo. Me gustaría tener un jardín, dijo Cepo. Toma, aquí tienes unas semillas. Siembralas en la tierra, dijo Sapo. Y enseguida tendrás un jardín con flores. ¿Cuándo es enseguida? Preguntó Cepo. Muy pronto, le contestó Sapo. Cepo se fue deprisa a su casa. Sembló las semillas. Ahora semillas, dijo Cepo, ya pueden empezar a crecer. Cepo paseó de un lado para otro varias veces. Las semillas no crecían. Cepo se agachó, puso su cabeza cerca de la tierra y gritaba bien fuerte. Semillas, empiecen a crecer. Cepo volvió a mirar la tierra. Las semillas no crecían. Cepo pegó la cabeza a la tierra y gritó con todas sus fuerzas. ¡Eh, semillas! Les he dicho que empiecen a crecer. Sapo se acercó corriendo por el camino. ¿Por qué gritas tanto? Preguntó. Las semillas no crecen, dijo Cepo. Gritas demasiado, dijo Sapo. Estas semillas están asustadas y les da miedo crecer. ¿A mis semillas les da miedo crecer? Preguntó Cepo. Pues claro que sí, dijo Sapo. Déjalas tranquilas durante unos cuantos días. Espera a que les dé el sol y a que les caiga la lluvia y enseguida tus semillas empezarán a crecer. Aquella noche, Cepo miró por la ventana. Dijo Cepo, mis semillas todavía no han empezado a crecer. Debe de darles miedo la oscuridad. Cepo salió al jardín con algunas velas. Les leeré un cuento a las semillas, dijo Cepo. Así no tendrán miedo. Cepo les leyó a sus semillas un cuento bastante largo. Durante todo el día siguiente, Cepo les cantó canciones a sus semillas. Y durante el otro día, después del siguiente, Cepo les leyó poemas a sus semillas. Y durante el día que siguió al otro después del siguiente, Cepo les tocó música a sus semillas. Cepo miró la tierra. Las semillas todavía no habían empezado a crecer. ¿Qué más puedo hacer? Exclamó Cepo. Estas deben de ser las semillas más miedosas del mundo. Y entonces, Cepo se sintió cansadísimo y se quedó dormido. Cepo, Cepo, despierta, lo llamó Sapo. Mira tu jardín. De la tierra brotaban plantitas verdes. Por fin, mis semillas han perdido el miedo a crecer, exclamó Cepo. Y ahora tú también tendrás un bonito jardín, dijo Sapo. Sí, dijo Cepo, pero tenías razón, Sapo. Un jardín da muchísimo trabajo. En fin.